Bienvenidos, hoy traigo para compartir con ustedes la mini sierra Inco en 20 volts. La sala Inco cuenta con una plataforma de 20 volt con más de 120 herramientas, las cuales utilizan la misma batería y el mismo cargador. La mini sierra Inco es altamente recomendada para tareas de jardinería, de poda y uso en general. Los beneficios de tener una herramienta batería, básicamente que es una herramienta más liviana, de bajo mantenimiento, por lo tanto va a facilitar su uso. Una de las preguntas más frecuentes en las herramientas a batería siempre refiere la autonomía. Las autonomías en las herramientas a batería dependen mucho del tipo de material que nosotros estemos cortando, la dureza y las dimensiones, pero nos podemos manejar aproximadamente con un uso de 20 a 30 minutos con una batería de 2 amperes. Recuerden que en nuestra línea tenemos tanto baterías de 2, de 4, de 5 amperes y próximamente de 7,5. Para un mayor rendimiento tanto del equipo y la autonomía de la batería, debemos realizar un correcto afilado de la cadena y mantener los niveles de aceite correctos. Antes de utilizar las herramientas, recuerden en las medidas de seguridad, tanto para la vista auditiva y guantes de seguridad. Esta presentación incluye la herramienta, dos baterías de 2 amperes, cargador y la llave correspondiente para el ajuste de la espada y la cadena. Sumate vos también a la revolución INC.